No debiste preocuparte amor, desde hace tiempo no te espero. Si no venías a quedarte, para qué mortificarme la razón y el sentimiento, no debiste preocuparte amor, lo digo en serio. Siempre al fin pasa la vida, temerosa despedida, toda llena de misterio. Y en el mar de mis heridas, siempre queda alguna playa, para un nuevo cementerio. No debiste preocuparte amor, lo digo en serio. Siempre al fin pasa la vida, temerosa despedida, toda llena de misterio. Y en el mar de mis heridas, siempre queda alguna playa, para un nuevo cementerio. No debiste preocuparte amor, lo digo en serio. No debiste molestarte amor, lo digo en serio. No debiste molestarte amor, lo digo en serio. Para enterrar tu corazón, necesito milagro. Necesito consuelo, con las prendas de tu amor, lanzo canciones al viento. Para enterrar tu corazón, solo un beso y un adiós. Hoy voy a enterrar tu corazón, para encontrar tu amor. Para enterrar tu corazón, para enterrar tu corazón. No debiste, ya lo digo en serio. No debiste, ya lo digo en serio. No debiste, ya lo digo en serio. Gracias por ver el video.